Hola, buen día. En este video te voy a mostrar cómo tú puedes descargar tu lista de clientes preferentes para que puedas darles un seguimiento, para que puedas saber su actividad y también para que tú puedas checar la salida. Vamos dentro que tú vas a entrar desde la página www.myherbalife.com.mx. Vas a entrar con tu usuario que la mayoría de las veces es tu correo electrónico y la contraseña que tú ya tienes definida. Una vez ya dentro de la página, vamos a entrar a la sección donde dice BizWord. En la parte izquierda de la pantalla está el menú. Seleccionamos BizWord. Vamos a darle clic en donde dice reporte de clientes preferentes plus. Al darle clic esperamos que la página se cargue. Y al momento de que se esté cargando la página, por default nos arroja el ID, todos nuestros datos y nos dice la información que queremos conocer desde nuestro primero hasta nuestro tercer nivel. Y nos arroja el volumen actual. Donde dice volumen actual le vamos a dar clic. Y al darle clic vamos a poder tener la opción de ver varios meses, varios tipos de periodos, formularios. En este tipo es el rango. Yo te recomendaría para que pudieras dar un buen seguimiento, revisar la actividad de cada uno de tus clientes, darle los últimos seis meses, generar el reporte. Esperamos que se cargue la página y nos va a arrojar todos los datos de los últimos seis meses. La página empieza a cargar y en la parte, nos vamos a ir en la parte de abajo y nos va a dar opciones para descargar toda esta información en formato PDF o en formato Excel para que nosotros podamos pues ver un poquito mejor la información. La vamos a descargar en Excel y a través de esto pues se va a automáticamente descargar un archivo en nuestra computadora. En la parte de abajo ya nos confirma que está descargado. Le damos clic. Y entonces en automático nos abre todo el archivo de los últimos seis meses de la actividad de nuestros clientes para que nosotros podamos ver pues todos los datos de ellos, ver el volumen que llevan actualmente en el mes y entonces nosotros podemos utilizar esta base de datos para entonces mandarles un mensaje, hablarles por teléfono, revisarles, avisarles sobre algún tipo de promoción y esto es lo que va a permitir que nuestro volumen pueda crecer durante este mes. Tú quieres que una persona pueda reactivar a alguna persona, bueno, tú vas a ver el volumen de ella, te vas a ir a su nombre, empiezas a buscarlo, revisas si este mes consumió, si no, le puedes plantear una promoción para que se pueda reactivar. Recuerda que toda esta información de cómo nosotros podemos utilizar el BizWord, los videos también están en tu página de myerbalife.com.mx. Gracias. 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 Gracias.